bien y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es esta estatuilla bootleg de goku kakaroto goku kid con la esfera de dragón en su manito con bien como pueden ver la figura que tenemos para hoy es esta estatuilla de goku goku kid llamada kakaroto de dragon ball z goku kid hecho percha con la esfera en su manito es una estatuilla bootleg no tengo idea si está basada en una van presto imagino que sí pero es una de las que por lo menos si son de acá en argentina se consiguen por ejemplo en el barrio de 11 si la consiguen por wish aliexpress o alguna de esas plataformas la podrán encontrar buscando como estatuilla kakaroto goku kid o algo por el estilo bien cuestión antes de empezar con este vídeo gracias a todos por el aguante y el apoyo a los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales ahora sí vamos con la figura porque hice toda esa aclaración porque la verdad es que no tengo ni la menor idea de por dónde se consigue es decir yo acá en mi país en argentina tengo un distribuidor de todas estas cosas es el mismo que me trae billetera ya veritos y esas cosas y alguna que otra estatuilla figura bootleg luz de las que vienen sueltas en bolsita y también me trae esta entonces en la descripción no te ponen réplica o bootleg de van presto ni nada por el estilo simplemente te ponen una fotito y te dicen figura de goku así que no sé cómo se buscaría o a dónde pueden encontrarla si la quieren traer si son de otro país si son de acá la pueden encontrar son acá de argentina la pueden encontrar en mi tienda de instagram o facebook que es avipagani uavitois y si son de otro lado no sé buscarla como estatuilla de goku la verdad que no es para nada cara debe salir incluso menos de 10 dólares después hay que agregarle el envío y los impuestos pero aquí en nuestro país en argentina está unos 7 mil 500 pesos se viene con esta cajita con varias fotos de el personaje de lo que sería la estatuilla de goku son varias fotos la calidad de la impresión es bastante cuestionable pero está más que bien para el precio por la cual se puede conseguir por todos lados dice dragon ball z y está la fotito de cacaroto goku kid battle damas hecho percha bien la cajita procedemos a abrir la que va a venir en una bolsita acá adentro y nos va a traer la esfera que la esfera encima a ver la esfera de tres estrellas no debería ser la de cuatro si debería ser la de cuatro pero bueno le pusieron una de tres estrellas un pequeño error por parte del fabricante que no se vio los capítulos de hecho a ver acá en la sí acá en la foto de no siguen las instrucciones el chinito aquí en la foto aparece correctamente pero acá tenemos una de tres estrellas y encima esto es tipo acrílico se puede abrir no se puede abrir está mal hecho el corte y vamos a darle luz está mal hecho el corte esta es prolijo digamos se nota mucho la unión pero es la esfera de tres estrellas y no la de cuatro cosas que pasan porque porque se habrán confundido así no bien esto es acrílico traslúcido y en el medio debe tener como otra una especie de tapita y ahí están pintadas las esferas eso le da un efecto de profundidad que está bien bien hecha la lo que sería la esfera insisto para el valor está bien lo que hay solamente que le pifiaron en lo que es la esfera esta es la de tres y debería ir la de cuatro dejando este detalle de lado que igual es medio grave si te podría pensar dejando de lado eso tenemos a la estatua y día de goku decime que no sentís nostalgia si los de los 80 90 no podés no viajar en el tiempo mirando esta estatuilla está tremenda súper simpática bastante bien hecha por cierto pero esto fue que recuerdos que me trae me dieron ganas de verlo de nuevo es en serio muy buena bastante bien todo lo que son estatuillas hasta ahora muy pocas me ha tocado lo que no está más o menos la verdad que no me gusta la verdad que le salen muy bien a estos que las replican que las piratean y está súper mona de verdad está muy linda muy bien lograda vemos más en detalle obviamente teniendo en cuenta el precio no si yo pagara 30 mil pesos por esta figura o 50 dólares que tampoco lo vale pretendería un poquito más pero por el precio creo que está muy muy bien es una escala grande este goku así debe medir unos 17 centímetros si lo que estuviera de pie está muy bien acá ve una pequeña sobra de plástico y también puedo notar que la línea está que une la parte de atrás del torso con la delante está se nota digamos está marcada sacando eso un lujo tiene sus detalles hitos de sombreado mucho efecto battle damage en el traje de choca en la rodilla está rota también tienen marcadas las linitas que no siguieron las líneas pintadas de color negro no siguen las líneas que están marcadas en el cuerpo el resto está muy bien acá no están esculpidas sino que simplemente están pintadas aunque en la manito tengo mis dudas ahí vemos chiquitín de pegamento que sale pero está muy muy bien que viene con la manito que también tiene su trabajo de sombreado fíjense cómo está tiene un tonito medio rosadita rosadito lo mismo que en la otra manito a ver si le saco el flash y si no está mejor no se nota nada pero bueno en el resto del cuerpo si se puede ver ese trabajo que incluso hasta uno podría pensar que es que se ha tenido la pintura del traje rojo pero no es todo un efecto bien hecho o hecho de forma correcta del sombreado del cuerpo muy bueno viene con su boquita bien pintada un poquito de sangre que le han puesto ahí los ojitos muy bien el pelito está correcto no sé a mí la verdad que me encantó y sobre todo por el precio estas son cosas que vos decís bueno no lo tenía en mente no tengo una colección de estatuillas pero por el precio la tengo que tener yo me la llevo no me digas que no más icónico que esto contame vos que puede haber muy bueno muy bueno está lo único como dije la esfera que la tiene ahí él en su manito no es la que corresponde pero está muy muy bien haciendo el símbolo paz o el 2 también puede ser me encantó esta estatuilla que vamos a tirar el dato por si a alguno le interesa no hay mucho más para agregar acerca de esta figura así como está sentado la parte más alta del pelo serían unos 10 centímetros de altura y quizás si estuviera parado fuera más de 16 quizá unos 18 unos 10 si unos 18 centímetros podría llegar a medir este este goku kill que si fuera imagino yo escala 1 o 12 debería medir unos justamente 12 centímetros o algo por el estilo vamos a sacar esto del trípode y mostrarlo mejor así mira lo que es es una hermosura no me va a decir que no parate ahí ahí es como va este goku kill battle damage le vamos a poner según la caja kakaroto y nada más pero bueno esta es una de esas estatuillas que como digo te enamoran a primera vista icónico así que nada chicos con esto terminamos este video review de hoy y espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau